¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero? ¡Tu sonrisa! ¡Claro! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Pero hoy nos zambullimos en lo nerd, lo friki, en lo que tanto nos gusta. ¡Súper Héroe! ¿Y si hay spoilers aquí? ¡Pues claro! La fase 1 de Marvel. En la fase 2 de Marvel, nos vamos a la fase 3 de Marvel. Y finalmente llegamos a la fase 4 de Marvel. ¿Estáis listas? ¿Preparados? ¡Pues ahí va! ¿Seguimos? En esta fase 4 de Marvel, ya vamos escalando mucho más de poder. Ahora ya empezamos a lidiar con las entidades. ¡Madre mía! La fase 4 de Marvel viene con las películas Viuda Negra, que hace muy poco ha dado el pistoletazo de salida. Siguiendo con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Los Eternos. Spider-Man No Way Home. Doctor Strange y el multiverso de la locura. Thor Love and Thunder. Black Panther Wakanda Forever. The Marvels o Capitana Marvel 2. Ant-Man y la Vista Quantum Mania. Guardianes a la Galaxia 3. Y finalmente los 4 Fantásticos. ¡Caramba! Paralelamente están las series y animaciones que ahora sí van a complementar las historias de las películas. Este año han salido ya a la luz. VandaVision. Falcon y el soldado del invierno. Loki. Y What If o ¿Qué pasaría si? Están previstas también las series Hawkeye. Moon Knight. Miss Marvel. She-Hulk. La única que parece que va a ser 100% comedia. Ya veremos cómo saldrá esto. Secret Invasion. Iron Heart. Armor Wars. Y I am Groot. Además del especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Ufff. Madre mía. Es mucha cosa. No sé cómo tendremos tiempo para poder estar al día de todo. Es que no paran de dejarnos enganchados. Vienen, nos dejan con el vicio y no paran de darnos más cosas. Déjame vivir, por Dios. Quiero vivir más. Déjame vivir, te lo suplico. No podemos decir aún con seguridad de qué va a esta fase 4 de Marvel. Pero lo que es seguro es que tendremos a personajes poderosísimos, escenarios más que alucinantes, viajes en el espacio-tiempo-cosmos, realidades alternativas y mucha gente desesperada por atención. Mi opinión es que en esta fase 4 de Marvel lo vamos a pasar fenomenal. Es decir, creo que el nivel de diversión va a catapultarse. Los niños lo van a pasar en grande y los adultos disfrutaremos como niños. Caramba. Ver la posibilidad de finalmente tener al sextecto... Ver al sextecto sin... De finalmente tener al sextecto... Sextecto... Sextecto siniestro. Ver la posibilidad de finalmente tener al sextecto siniestro. Namor. Kang el Conquistador. Este ya confirmadísimo y presente en Loki. Doctor Doom. El mandarín. El de verdad, no último aquel de Iron Man 3. Y otros más. Me pone los pelos de punta. Y hago un pequeño paréntesis aquí para comentar que también podemos ver en la gran pantalla la versión decente de Venom. Y dentro de nada veremos también a Carnificina y Morbius también en Nación. Pero estos en teoría están fuera de este universo. Una pena. Y curiosamente en esta fase 4 de Marvel será la primera vez que Stan Lee no hará ningún cameo porque por desgracia nos ha dejado. Estas 4 series que dije antes entran en el arco argumental complementando las películas. No tendrá una película centrada en Los Vengadores. Tendrá una cuarta película en solitario de un personaje. Thor. En resumen, esta fase 4 de Marvel promete. Y promete mucho. Yo al menos estoy súper ansioso. Tengo muchísimas ganas de ver, sobre todo, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura. Creo que ambas serán un divisor de aguas en el cine. Ya veremos. Pues listo. Y vamos ahora a qué? A qué? A qué? A nuestra recomendación de día. Bueno, 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 pues la recomendación de hoy viene multiplicada. O quizás multiversificada. No es ni una, ni dos, ni tres. Sino cuatro recomendaciones ya. Toma la casitos. Pero lo haré muy breve. Son estas series de la fase 4 de Marvel. Primero se ha lanzado WandaVision. Que cuenta la historia de la vida de Wanda Maximoff. La Bruja Escarlata. Y Vision. Tres semanas después del final de Avengers Endgame. Los dos están viviendo una vida de ensueño en las afueras. En un pequeño pueblo. Mientras tratan de ocultar sus poderes. Pero a medida que pasan por nuevas décadas y cambios de escenarios televisivos. La pareja empieza a sospechar que algo no va bien. Una maravilla. No la perdáis. Acto seguido salió a la luz Falcon y el soldado de invierno. Donde descubrimos más detalles sobre quién será el elegido para llevar el legado de Capitán América. Seis meses después de recibir el escudo de parte de Capitán América al final de Avengers Ultimato. Sam Wilson. Falcon. Se une a Bucky Barnes. El soldado de invierno. En un plot investigativo alrededor del mundo con una historia súper interesante. Además de vernos a un baloncemo que roba la escena cada vez que sale en pantalla. Principalmente con su bailecito rollo chentero. Olé Daniel Brun. Luego vino una obra maestra. Loki. Aquí vemos el dios del troleo haciendo de las suyas. Pero con un enfoque más heroico. Sí, sí. Loki puede ser bueno, señores y señores. Y lo ha hecho muy, pero que muy bien. Vemos que después de robar el tercer acto durante los eventos de Avengers Endgame, Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de la Variación Temporal o AUBT, que se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad por su imprudencia o ayudar contra una amenaza mayor. Por lo cual Loki termina viajando a través del espacio-tiempo, alterando la historia humana y tratando de arreglar la línea temporal fracturada. Lo que no sabe él, o sí que sabe, al fin y al cabo es el dios del engaño, es que sus otras versiones son tan nariscas como él. Además de tenernos al puto Kang el Conquistador en persona para explicar qué demonios está pasando. Toma ya. Y por último, pero no menos importante, lo que para mí lo que más me gustaba de los cómics. What if? Lo que sería ¿Qué pasaría si…? Y también conocido como los cuentos del Vigilante. Vigilante también conocido como Watu. Este ser cósmico que todo lo observa, todo lo sabe, pero no interviene. Al menos es lo que dice. What if? es una serie llamada que nos muestra que una simple decisión abre un abanico de infinitas realidades, creando mundos alternativos a los que conocemos. Sí, el Vigilante está de guardia. Siempre. Es nuestro guía en este increíble viaje de vastas nuevas posibilidades, donde le seguimos para hacernos la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si…? ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Deja vuestra opinión ahí. Deja un like si os gusta lo que está haciendo Marvel con las pelis. Y si no, también. ¡Bien! Comenta que os parece todo lo que hay ahora. ¿Cuál es vuestra peli preferida? ¿Vuestro héroe favorito? ¿El villano más? ¿Qué lugar? Bueno muchachos y muchachas, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like. Y principalmente, suscribiros al canal. Besos.